Él es Kevin, un joven de la ciudad de Medellín, estudiante de robótica. Siempre ha sido un apasionado por este mundo y desde ya tiene una meta que quiere cumplir. Yo desde pequeño armaba, desarmaba carros, entonces pues mis papás dijeron que ya tenía como esa idea de que le gustara pues así como la robótica o los motores como funcionaban y todo eso. Entonces ya a medida del tiempo me definí como por el hobby del aeromodelismo y entonces empecé a investigar y empecé a investigar. Entonces puedo ir construyendo y a futuro que ya sea un proyecto para qué puede servir para nosotros. Justamente esa idea de contribuir socialmente es lo que apasiona a Kevin a construir y desarrollar proyectos que ayuden a la comunidad. Este prototipo de avión, por ejemplo, desde ya está visionado a que en el futuro pueda ser una solución cercana al transporte de elementos livianos dentro de los barrios de Medellín. El aeromodelismo puede servir mucho para envíos, digamos medicamentos o ya que de pronto uno piensa que con estas aeronaves uno puede minimizar los riesgos que tienen los que hacen envíos. Digamos que ellos lo hacen por medio del transporte que es la moto o el carro, entonces minimizan los riesgos del tránsito. Entonces como son naves no tripuladas, entonces si de pronto ya ellos tienen como una cierta accidente no se lastima a nadie, simplemente se dañó el sistema, no la persona. Eso puede ser también una seguridad que puede transportar, por ejemplo, digamos un medicamento urgente a una persona que lo necesite. Este robot de Kevin también ha sido creado con la visión de que ayude a la seguridad de los entornos. Yo con el carro estoy pensando a futuro que sea como una seguridad para la casa, que sea autónomo, que él con la cámara identifique los obstáculos y que cuando ya la persona que vaya a salir y que vaya a dejar segura la casa, que lo programe para que si él de pronto ve a una persona desconocida, aparte del ámbito familiar, por ejemplo, que esa a su vez, que le envíe un mensaje de texto al dueño de la casa y que también sea como una ayuda de que llame, por ejemplo, a la policía como para que identifiquen que de pronto les están robando la casa. Y este dron, que Kevin está construyendo, tiene un futuro planeado en el sector agrícola. Por ejemplo, a un campesino anteriormente le tocaba hacer un doble trabajo, digamos que de regar, de plantar, de muchas cosas. Entonces ya este aparato, lo que ya hacía él puede ser una gran ayuda de que pronto le pueda ayudar en toda una etaria. También puede funcionar automatizado, digamos, para temas de agricultura, no solo para que le haga el trabajo al campesino, sino para que sea una gran ayuda para él. Por ejemplo, digamos que ellos tienen una etaria, el campesino pues tiene una etaria, entonces digamos que él plantó ciertas, ciertas, por ejemplo, papas, ya sea pues lo que sea que ellos vayan a hacer. Entonces desde el aire, mirar cómo está, si sí está bien o está de pronto, digamos que más para allá de un área que nos permitía. Entonces ellos ya como que estudian eso y ya miran cómo está quedando como tal la producción de ellos. La visión y el sueño de este joven es hacer parte de la industria 4.0 de Medellín. Tiene miles de ideas en su cabeza, en donde todas quieren ayudar a su comunidad. Por eso busca aliados para realizar sus proyectos en grande. Kevin es joven y aún tiene mucho por aprender, pero desde ya tiene marcado el objetivo de cambiar el futuro de Medellín. Yo sé que es un comienzo, pero desde el comienzo siempre se hacen grandes cosas. ¡Gracias! 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 Gracias.